hola buenas noches estoy haciendo un vídeo súper rápido para explicar cómo hacer un granny sólido ya los puntos necesitados que necesitas saber son las cadenetas punto deslizado y punto alto para iniciar el granny vamos a usar un color el que quieras y vamos a hacer esta primera fila y la segunda fila para iniciar necesitamos cuatro cadenetas vamos a realizar un punto deslizado comenzamos con una en cuatro cadenetas y la primera la vamos a unir con la última con un punto deslizado para subir vamos a usar cadenetas que va a reemplazar nuestro primer punto alto generalmente se usan 3 pero como tips para que no quede el granny como chueco mejor 2 llevamos un punto alto hacemos nuestro segundo punto alto vamos a hacer nuestra primera esquina ya separando la cadeneta y hacemos otro grupo de tres puntos altos tenemos nuestro primer punto alto segundo punto alto tercero tercero vamos a hacer nuestra segunda esquina con dos cadenetas nuevamente uno y dos en el centro de este anillo vamos a hacer otro grupo de tres puntos altos nuestro primer punto alto nuestro primer punto alto nuestro primer punto alto continuamos con el segundo y el tercero llevamos tres y nos vamos quedando con el último grupo hace dos cadenas y tengo que hacer tres puntos altos sin separación nuestro segundo punto alto y el último tercero tercero y para finalizar con dos cadenetas cerramos nuestra primera fila acá tenemos una las dos cadenetas de inicio vamos acá a cerrarlas con un punto deslizado vamos a seguir con la segunda fila aquí en cada esquina vamos a hacer dos aumentos ya ahí están los aumentos generalmente se suben con dos cadenetas acá pero a mí no me gusta porque siempre cuando se suben por filas hacia arriba quedan las cadenetas visibles y se ven así que yo como consejo tip me voy hacia la esquina en el siguiente punto realizo un punto deslizado y realizo otro punto deslizado acá en la esquina y aquí recién yo subo con dos cadenetas llegamos a nuestra esquina y realizamos otro punto alto y vamos a hacer las esquinas tres uno dos con dos cadenetas de separación y acá realizo mi primer punto alto hago el segundo punto alto y aquí en el primer punto en este hueco voy a hacer otro punto alto voy a hacer otro punto alto sucesivamente en el siguiente voy a hacer otro punto alto y así en el que sigue realizo otro más en la esquina realizo el mismo procedimiento acá acá debo hacer dos puntos altos uno dos y los debo separar con dos cadenetas uno dos y vuelvo a repetir acá con dos puntos altos este es el aumento y en ese hueco del primero aquí debo incrustar y hacer el primer punto alto voy a hacer una pausa en el video y voy a hacer el resto de la segunda fila hasta acá ok avance un poco nos queda hacer la última esquina y debemos separarla siempre todas las esquinas con dos cadenetas aquí en este espacio de esta esquina voy a hacer los aumentos que serían dos puntos altos ahí voy a hacer el primer punto alto y el segundo en el siguiente y el segundo en el siguiente y el segundo en el siguiente quedaría el último aquí 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 al lado de las dos cadenetas de subida y aquí realizamos el último el último que sería el punto deslizado justo donde están las dos cadenetas ya ya y aquí tendríamos nuestro primer un granny y tendríamos dos acá yo lo voy a cortar paso el crochet por atrás por acá atrás y tiro la hebra donde con una aguja de lana lo voy a poder esconder y así y 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